En la cancha multiparque del barrio La Esperanza se está realizando la segunda edición del torneo Fútbol Plus 40, en la cual diferentes equipos compiten en búsqueda de llevarse el primer puesto del campeonato. El torneo, el segundo torneo que estamos realizando Plus 40, Cancha Multipar La Esperanza, en homenaje a Gerardo Torres Arenca. Ahorita tenemos 14 equipos participando, se juega todos contra todos, vamos por la segunda fecha y lo estaba liderando en la primera fecha la bándola. Juan Carlos Quiroga, miembro de la Junta de Acción Comunal y el Comité de Deportes del barrio La Esperanza, comparte que el evento ha tenido una amplia acogida e invita a la comunidad a presenciar el espectáculo deportivo. Estamos invitando por parte de la Junta de Acción Comunal del barrio La Esperanza, el Comité de Deportes, en cabeza del señor Ulises Ardila, invitando a toda la comunidad de Barranca Bermeja para que venga y nos acompañe. Se están jugando muy buenos partidos, hay muy buena competencia, entonces pues da, invitarlos a que vengan, nos acompañen, disfruten de todo esto. El torneo se está jugando los viernes, 7 y 9 de la noche, sábados 6 y 8 de la noche, los domingos 3, 5 y 7 de la noche. Asimismo, Quiroga comenta que la organización del torneo cuenta con una serie de premios, los cuales buscan incentivar a los jugadores. El campeón se va a llevar trofeo más 4 millones de pesos, su campeón trofeo más 2 millones de pesos, el tercero y cuarto se reparten un millón de pesos más trofeo, vaya menos vencida, goleador, 150 mil pesos. La organización de espacios como este es positiva para la ciudad, ya que crea lugares deportivos en los cuales los barranqueños pueden alivianar su día a día mediante el ejercicio.